Nosotros estamos cumpliendo con el convenio. Acabo de revisar el convenio y acabo de revisar los pagos que se le han hecho. Se hacen cuatro cuotas en el año y de esas cuatro cuotas ya se han pagado las dos primeras. Lo que ocurre es que parece que ellos tienen una confusión. En el caso de lo de Madrid, que dicen que ya están al día, pero casi siempre, a principios de año, hay retraso. Son problemas burocráticos que no dependen mucho de nosotros. Generalmente todos los convenios hay que registrarlos en la Contraloría General de la República.